¿Es una cosa que me debe ¿Tu reclamación particular ¿你說 únicamente el tema del agua o en los aspectos? varios aspectos pero entre ellos es más, tener en cuenta una cosa las negaciones que se han presentado por propietarios están con los informes que la Junta de la Confederación aportó a ese proceso y en ese proceso se ve que efectivamente se solicitó una concesión para una edad que formaba parte de esa macrodeclación yo no sé si esa concesión se podía mantener en la edad la siguiente es la de vertidos pero la del cambio de eso no está producido ¿Pero todo eso lo necesita unas interacciones? Sí, es más esta parte de eso tenéis tenéis también que el acuerdo de la intercambio coincide con el ambiente constructor en el médico socio o en los cortes cortesis serios y en el más un apoderado que es una persona y el domicilio social es un incidente yo creo que son dos de momento dos argumentos importantes para defender hola vamos a pedir informes a lo que hemos sucedido a la Consejería a la de la Junta del Gobierno a Milagro pero si no es posible también hay otra posibilidad los propietarios nos estamos atentando y vamos a salir por tierras si salimos si salimos por tierras ¿qué va a pasar aquí? ¿el cuadro de la Junta del Gobierno es un mismo gesto? Dices presentando el artículo que se presenta con mi parte de la Constitución de ninguna de la Junta del Gobierno que se presenta pero estamos en periodo de las redes en esas alegaciones que se os ha presentado teníamos también que se hiciese la justa de la Junta del Gobierno que determina el artículo para que la gente realmente con conciencia se va a salir con independencia yo personalmente no soy favorable a esa cantidad porque esa cantidad es la que va a condicionar a los propietarios para tomar una decisión muy loca y la cantidad que se presenta la cantidad definitiva a la que el que se sale a la que va a tomar la cantidad que se presenta en el tratamiento si esta en alta que os benefician mucho los propietarios que la vista el agente organizador la va a tomar y si esta en baja que no lo consideréis una cantidad posicionada a vosotros lo vais a cumplir entonces el efecto definitivo que que obtendrán los propietarios que o que por el por la 62 yo voy a acabar decidiendo un tren normal seguramente o que uno o lo comerá uno o lo comeréis dos pero ese precio lo va a jugar yo teniendo un tren si el ayuntamiento dice ahora el precio que considera adecuado para la aplicación de esto es X hablaba de mucha gente que va a tomar la decisión pensando en ese valor que le ha dicho el ayuntamiento y luego no tiene nada que ver el valor que cobra esa persona por lo cual puedo interpretar que el ayuntamiento le ha engañado porque me ha dicho un valor que no es el que ha pegado yo estamos recopilando información para poder si lo conseguimos evitar un valor ajustado a la realidad desde luego el valor que sea es un capítulo de dictamino desde el 28 a la realidad tiene que ser un valor que se ajuste o a las últimas transacciones o a las últimas valoraciones de suelo que han habido pero en el entorno entonces estamos intentando averiguar esos valores para en base a eso si no le tiene una cifra exacta saber que por día se va a poner la valoración de la vida pero a mí lo que me gustaría es que la gente tomar la decisión de valor de ese valor o tan mejor luego la realidad cambia bastante no para cambiar a positivo pero si cambia a positivo se van a considerar mejor el ayuntamiento o si no o haganos o si no pero si el ayuntamiento dice que el precio está exacto ahora es 20 euros 20 euros metro cuadrado y luego el tribunal decide porque sea porque puede caer en cualquier sitio y que ahora no decide que son 5 euros metros a no que gastar el de el intercambio de juventa y vacunar al punto de juventa y entonces eso es lo que nos pasa yo quien decida optar por esa acción si que podéis objecir cuando tengamos los valores que no los tenemos para que sea que sea de información de transacciones de valoraciones que han habido por allí decir más o menos en qué cifras nos estamos moviendo pero que la gente que opte por esa acción que sepa a lo que se enfrenta o que puede poder saber que no puede ser entonces la propietaria no sé si me tomaría si me iría por esa vida o me iría por el tanto hay otra cuestión vamos a ver según ese título quien tiene que ver el primer equipo quien tiene que ver que apagarse con un metro de pecho que nosotros vamos a dejar es el acción de comunicador pero en caso de que el acción de comunicador no necesita su opción sobre la opinión de los demás de la misma manera que se ha hecho una manera informativa y la primera que es un comunicador no es tan bien más que se informase también a los que el sector de esa posibilidad de cómo las puede afectar porque estás diciendo respecto a la valoración pero es que después también después de decir que esto se pasa primero y va a pagar esto y ahora resulta que pago más hay un poco tiempo pero si te sería conveniente también yo lo que hacía y lo que viene aquí a preguntar y tal si queréis como vamos a trabajar yo tengo un problema el problema que hay que es que notificamos que tendríamos carta que no tenemos un documento de todo el mundo de que tendríamos carta de exibes y reuniones de hecho yo lo he dicho para que nos ocurre también la semana porque hay cosas por ejemplo los temas que se está hablando de los impuestos que a mí me gustaría concesitar más gente que puesen a un asesor fiscal porque se están hablando de cantidades que yo creo que no son ciertas tampoco digo que se me ha ido a pagar con los impuestos que ha dado la intención de esa situación práctica la situación es diferente entonces para tomar una decisión acorde por lo que hay cada uno debería debería saber exactamente por la situación y eso en el documento por mucho que lo intentemos no podemos o sea aquí están mirando si existe alguna posibilidad de que no se escriben estas posibilidades no hay un artículo lo que sea lo que sea que se diga que se diga un explicado que no la vas a cobrar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se han puesto en contacto con el consistorio para ver qué cuestiones de… bueno, Carmen habló con ellos y también estuvimos en la PAC, en todos los grupos políticos, pero vamos a tal. Vale, yo le dije a Rosy, te lo he dicho, que en muchos pueblos ya los ayuntamientos han dicho… porque cuando se aproban las acciones en pago, el afectado tiene que pagar la plusvalía, ¿vale?, que es el impuesto municipal. Y hay muchos ayuntamientos que han dicho, vale, pues nos libramos de esa plusvalía en caso de acciones en pago. Pues yo te propongo, y sería una medallita que te puedes poner muy bien, para esos chestanos que tienen, desaproban acciones en pago, que ojalá fuesen todos los afectados que están por las hipotecas, pues que se libren de esa plusvalía. Claro. Pues prácticamente como una estación en pago que todavía, efectuada por este tema, no se preocupa que la autoridad… No, hombre, no, digo para el futuro. No, 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 no. Y hay ganamiento y una agenda, en el caso con la que se que llevamos 20 años y todavía no se ha… No, no es el más grave, ¿eh? No es el más grave. Es la señora que ha tenido la fuerza de venir aquí a hablar con vosotras, pero no es el más grave. Vale, pero me gustaría que fuese un compromiso redactado por escrito y que todos los afectados se pudieran acoger, ¿no?, porque vengas tú ahora y tal. Y luego, Apolo, le voy a hacer una preguntita breve. Has dicho que lo de la depuradora, que la comunidad de vecinos no tiene capacidad sancionadora, pero sí que la tiene el ayuntamiento… Hola. ¿Qué has dicho? Que la comunidad de vecinos no tiene capacidad sancionadora, ¿no? No tiene. Que el hecho de que os pasen ahora a los colectores sería para poder hacer… ¿no se pueden hacer análisis ahora mismo? No se pueden. Si los colectores no son tuyos, no se pueden hacer ni siquiera donde salen los vertidos. Vale. Yo tengo dos cuestiones, una para Romero, para variar. Romero, mira, he estado mirando esta mañana los datos de toneladas de basura que se han tratado en Cheste entre los años 2010 y 2012 y me sale que en 2012 hicimos en Cheste un 30% menos de basura que en 2010. Como pagamos ahora el recibo al consorcio, se paga el del año en curso, o sea, este año pagamos 2013, si no me equivoco, y se supone que hacen una estimación de las toneladas de basura para cobrarnos el recibo. Mi pregunta es si ese 30% que se pagó de más el año pasado se va a bonificar en el recibo de este año, más aparte la reducción del 30% en el recibo, descontando evidentemente los 15 euros del ecoparque, lo que cueste el transporte, etcétera. ¿Me entiendes? A ver, ahora… Sí. Ahora mismo el recibo del consorcio de balance interior, el que nos pasa a la diputación, se paga el año corriente, el año en curso. El primer año pagamos el de 2019. Estamos… Vale. Ahora pagaremos el de 2013. Sin… Vale. Entonces, ese 30% menos de basura que se… En 2012, en 2012, en Cheste se recogió un 30% menos. ¿Fue más bajo? Creo que no. No llega al 30%. Era esa… Y… Vale. Ya lo sé que eso… Que es cuestionable, pero bueno. Y tenía un ruego para David, pero se ha marchado. Está en el lavabo. Pues esperamos un poquillo a que venga. Tengo un ruego para ti, David, como alcalde del pueblo y representante que eres de todos los chestanos, te hayamos votado. Y es pues que actualmente el diputado que representa… El diputado provincial que representa la partida judicial de Util Requena se le ha abierto juicio oral por delitos de prevaricación y falsedad documental. Aparte, tiene abiertas investigaciones por prevaricación, por malversación de fondos. Otra investigación que abrió ayer la Fiscalía por prevaricación, por la protección de unos terrenos, etc. Tiene varias cosas abiertas. Este señor no lo ha elegido nadie. O sea, me refiero a que no le hemos votado para que nos represente. Aquí en Cheste no hemos votado a nadie para que represente esta partida en la consellería. En la consellería no, perdón, en la diputación. Entonces, a mí, un muy buen profesor del instituto, cuando yo era… estudiaba, me decía que la mujer del César no tiene que ser honrada, tiene que parecerlo. Y este hombre, pues, de momento no lo parece. Entonces, mi ruego es que tú como alcalde vayas a consellería, a consellería, perdón, a diputación y tú, junto con el resto de alcaldes de la comarca, si lo estimáis oportuno, y solicitéis al presidente o al responsable de que cese la actividad de este señor. Y si sale inocente, se le rehabilite en su puesto. Pero, de momento, cautelarmente, que se le pida que cese en sus funciones como diputado provincial. Está claro que hay presunción de inocencia, pero en este país hay una cosa que se llama responsabilidad política, que es la que nunca asumen los políticos en este país. Y se sabe que hay cosas que son legales, pero que no son morales, que minan la confianza de los ciudadanos en los políticos y en las instituciones. Y ese es un tema muy grave, que mina mucho la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los políticos. Y ni más ni menos que tenéis todos la credibilidad que os merecéis, todos. Y actos como este son los que hacen que la gente dejemos de confiar en vosotros, en todos. O sea, él, por respeto a sus afiliados, por respeto a los afiliados del Partido Popular, y te lo digo a ti, porque a los que más os afecta es a vosotros. A los que más os afecta es al Partido Popular. Ha dimitido de sus cargos en el Partido Popular por respeto a los afiliados, pero los votantes no los tenéis respeto. Era eso simplemente. Hay ciudadanos que el IBI urbana a lo mejor tiene tres o cuatro recibos. El decir que que lo fraccione en varios pagos, luego tienes un montón de recibos. ¿No sería factible que si hay cuatro meses de plazo para pagar el IBI a esos propietarios cada mes se le girara el IBI urbano? Si no te he anunciado, no es complicado. Si no te he anunciado, no te he anunciado. Si no te he anunciado, no te he anunciado, no te he anunciado, porque no llegan a los principios. Pero están domiciliados, entonces... Están domiciliados. Pues para este año ya, te digo que no. Pero que lo prevé la esparada del siguiente. Igual que se le dice a la gente que lo fraccione, pues el que tenga tres o cuatro, que venga y diga, voy a aplicar y tirarme uno. Y si se fracciona, se fracciona el IBI urbano. Por lo cual, si tienes cuatro recibos o cinco, vas a tener lo mismo uno cada mes. Lo que pasa, que si se ha fraccionado, cada mes se da el mismo importe, porque se da un quinto del importe total. Sí, pero al final tienes 20 recibos del IBI urbano. Ah, bueno. Que si tienes cuatro, tienes un baño, al final cuatro o cinco tienes 20 recibos. Entonces yo digo que cada parada viene que los llegaran en un mes. Sí, pero... Pero bueno, ¿por qué no te los domicilias y pagas con un lugar? No, 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 no. Para el siguiente. Si lo tiene al siguiente. Es una de las cosas que me dije que los devuelves y luego los va pagando, pues siguen perdiendo mejor. Pero bueno, para no estar devolviendo el recibo, si se podría hacer al ejercicio que viene... Para el que viene se puede estudiar. Algo así. Es una muy buena cosa. Y bueno, gracias a todos vosotros y siendo nos solicitamos buenas historias y TED Productivos. Y gracias a todos vosotros. Gracias. Gracias a todos vosotros, olduğa mano, premiers